¿Qué es el Santuario Hogar? Mis queridos hermanos, bienvenidos al séptimo encuentro del Santuario Hogar. Ya nos estamos acercando hacia el final. El mismo tiene como título El Santuario Hogar es la fuente de renovación para nuestra Argentina. Lo que buscamos especialmente es abrir el Santuario Hogar como una fuente de vida y de plasmación. No solo que quede cerrado a la experiencia íntima, que debe ser fundamental también, de nuestra familia, sino abrirlo a todos aquellos que realmente se acerquen a nuestra casa y descubrir lo que significa eso. Partimos con una sencilla dinámica que es entregar una estampa de la Sagrada Familia y luego dialogar sobre lo que significa esta estampa de la Sagrada Familia, qué nos evoca a nosotros, qué cosas tenemos que conquistar y todo eso. Y luego iluminamos este encuentro desde dos focos. El primero es a través de una serie de textos del Padre Kentelich y del Papa Francisco. En el caso del Papa Francisco, él destaca muy fuertemente que la familia debe practicar mucho lo que es la hospitalidad. Inclusive se cita un texto de la Carta a los Hebreos donde dice Si abres tu casa, muchos aquellos que abrieron su casa al Señor se encontraron que el Señor mismo vino a ella. En el Sinar de Manré, eso que está tematizado en el encuentro sobre la Sagrada Escritura, Abraham abre su casa a tres hombres desconocidos y esos hombres desconocidos luego le van a regalar la gracia de la fecundidad de su mujer cuando le van a decir, tu mujer Sara el próximo año concebirá. Esos textos nos quieren ayudar para meternos profundamente y para trabajar esto de descubrir cómo el santuario hogar es como un motor de renovación, una fuente de evangelización también. Y en segundo lugar, el segundo paso tiene que ver profundamente con el acta de fundación. Volvemos a las seis promesas y seis exigencias que nos daba el acta, o sea, nos dio el acta, ¿no? Yo vendré y me instalaré, desde acá educare los corazones juveniles, ¿no? Y los haré instrumentos aptos en mis manos y para ello, las exigencias, necesito que ustedes eleven al máximo sus experiencias religiosas, su parte de la oración, todo lo que significa el compromiso con los demás y la autoeducación. Este encuentro finaliza con el abordaje de la tarea que les propongo y es trabajar y buscar la imagen del Padre fundador que queremos tener en nuestro santuario hogar. Esa imagen nos va a recordar siempre que Schoenstatt es un movimiento apostólico y que toda familia schoenstattiana que se precie de ser schoenstattiana tiene que ser apostólica y misionera. Primero en la propia familia, pero luego también hacia afuera. Aquello que hemos recibido gratis, debemos compartirlo gratis. Ojalá que este encuentro abra nuestra visión y nuestra perspectiva a esa Argentina y a esas tantas familias que están esperando de nosotros no solo un testimonio, sino también el poder invitarlos a su santuario hogar para que realmente puedan tener una nueva experiencia de ese Dios que sigue pasando por nuestra vida y no lo puede hacer de otra manera que de la mano de la Virgen.